Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video, este video va a ser bastante, pero bastante épico, porque les voy a traer un pequeño clip donde Donato habla sobre lo que pasó con Luai. Como sabrán en estos momentos, hay un youtuber, un creador de contenido que supuestamente usó hacks en un torneo, así que aquí les voy a traer la pequeña opinión y si quieres jugar conmigo a Free Fire, en estos momentos ya es bastante sencillo, ¿por qué? Porque lo único que tienes que hacer es unirte a mi servidor de Discord, ahí podrás hablar conmigo, jugar y hacer de todo, así que en estos momentos ve acá abajo en la descripción y dale un clic para unirte a mi servidor de Discord y empezar a jugar conmigo. Si veo que este video tiene demasiado, demasiado de apoyo, vamos a traer un poquito más de información sobre lo que está pasando, porque está realmente, realmente interesante y bastante épico. Así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver estos pequeños clips. Tengo a estos cracks que me acarrearon porque sin ellos no fuéramos ganados y bueno, nada, con respecto a lo del hack y eso, no empiezan a decir cosas sin sentido, gente, yo no soy capaz de hacer que baneen a alguien. Tienen que haber muchísimas más personas en contra de él y con pruebas obviamente para banearlo. Les pasaron un montón de videos a la gente de Nimo con cosas que demostraban que era muy raro lo que hacía, lo analizaron, lo siguieron en las partidas siguientes y comprobaron que sí tenía algo ilegal parece y lo banearon. Fue un torneo para todos. Mi opinión personal, me parece muy mal que mi amigo, Luay, haya usado programas externos para reventar a todo el mundo en un torneo. Fuera del torneo o en un torneo no puede hacer eso. Lore me mandó y dice, ché, es héroe, lo que tiene Luay es Simebot. Claro, claro, obvio, es obvio. No, no hay tanto vuelta. Y bueno, ahí están hablando. No sé, me parece que está muy mal. Y me parece algo también sin sentido. ¿Cómo va a ser eso si en un torneo que lo ven más de 200.000 personas? La verdad, no lo apoyo, por más que sea mi amigo. Y bueno, espero que se intente defender o no sé qué va a hacer porque si lo banearon. O que dé la cara, mejor dicho, porque no sé, porque ya lo banearon por hacker. Que dé la cara y que no diga cosas fuera de lugar como torneo comprado. Que vi la historia, ahorita habla con él. Le voy a mostrar la tabla, guay, yo. Vamos a ir a la tabla, gente. Mejor. Es truco para disimular. Yucatán apoyando a Paraguay y Luay. Así que Charby, un gran abrazo, querido. Martínez Ricardo, oficial que dice mandar un saludo a mí. Está enviado este querido Martínez Ricardo. Aparte juega con hacker también. Con eso yo no le dice algo. No le da un poco de asco, gente. Ya, tranquilo. ¿Puedes saludar al Team Puma? Claro que sí. Él es a mí. Fue para Wii y no te comí, boludo. Yo te voy a decir el rato, yo te voy a decir. No, pero yo estoy diciendo la verdad. A ver, la verdad quiero. Quiero que esos suscriptores. No sé, que entiendan. Que no apoyen a alguien que no se merece el apoyo. O sea, quiero que entiendan eso. No se merece ese apoyo. Antes sí, antes estaba todo bien. Pero que haga eso ya. Hace cuatro horas estaba todo bien, ¿no? Sí, boludo. No se merece que le sigan a él. Está todo bien antes, pero... Sí, se pasó. Eso ya. O sea, se volvió un asco de persona para mí. No, pero es un gran error porque... Porque su canal lo lleva tan bien, loco. O sea, está en un crecimiento brutal. Y va a ser esto, loco. O sea, eso la cago. No sé si lo hizo por la plata. Pero ya supongo que ya gana bien. No sé por qué hace. Sí, debe ganar re bien, boludo. Ah, sí, verá que hay premio, bro. No sabía, loco. Claro, claro. Tres mil el primero. Hermano. Y mil el tercero. ¡HERMANO! Tres de cientos cincuenta, ¿no? ¡Hola, cracks! Tres cincuenta para cada uno. ¡Caraaan! ¿Danamos? Sí, loco. ¡Toma! No, espera, espera, espera. No, espera, espera. No, espera, espera, espera. No nos tires. No digan nada, no digan nada, amigo. Sí, yo la rompí. También nos viene faltando. Para escribir y para leer nombres como, por ejemplo, BS7398122. El shanky me está calmado. Gracias. Saludos de Panamá, Diego Peder. Estoy re enojado, amigo. Ah, el, mira, carácter. L, D, C, B, 2005. Saludos de Brian. No dimite el Teeben al final dijo que muy bien he hecho por descalificarlo, pero igual ¿quién nos quita cuando nos mató, yo? Claro. Cuidado, ¿no? Yo por eso te acomodamos. De Santa Elena de Ecuador, vamos, dedo nato, dice. ¡Vamoo! Diego Kazam II, saludos de San Antonio, también nos mató. Menos guachos. Así. Así lo grabamos, dice. Así lo grabamos. Enviado. Enviado. A ver, Tani Run, que dice. Hola, saludame. Hola. Con la J, eh. Con la H. Hola. Saludame. Hola. Saludado, amigo. Hola, saludos de Ecuador. Vamos, Team God de Donato, Paraguay, Cerve Focus. Vamos, dice Juan Carlos Privade. Un gran abrazo, papá. Gracias, Juan Carlos. Algunos que se están diciendo quién es el campeón, obviamente. Este de Nimo TV, Javito, que nos manda saludos para el clan Mafia Tapilla y a su líder, Timi Tapilla. Todos de México, eh. Saludos de Argentina a él. La TAMPLA. Eh, Diego Carnero, un saludo para el clan Ghost Rider. Enviado a cosas para el Ghost Rider. Muy bien. Este, bueno, algunos que se preguntan por qué tuvo que pasar esto. No se entienden. Ya, no se... Solamente te comunico la información. Luego, en los por qué, este, esperemos que se puedan aclarar. No, 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 no estamos ahí verificando, ni mucho menos. Simplemente vemos lo que va a hacer. Y si, y si me entero por qué, ¿por qué puedo aplicar a un cordobés del medio? Es verdad, a ver. ¿Lo vamos allí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Andea Moncada? Saludos desde... Mira, todo Donato. ¡Vamos! David García O'Key. Saluda al clan Toxic de Argentina. Enviado para ese clan también. Bueno, Villalobos, saludos desde Ecuador. Van a mostrar la tabla. Ahí está. Ahí está. Se viene. Muchísimas gracias. ¿Cuántos llegas? Se viene. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos compañeros? Porque para mí no son seguidores. Se viene, bro. Dale. Digo, bueno, pero no es amor. Nada. ¿Cuánto? Estaban haciendo spam de su Instagram. ¿Cuántos seguidores? Si nos pueden ayudar un poquitito más. Estamos realmente a nada. Y ya nos estamos despidiendo. Así que mientras esperamos la tabla. Si nos ayudan, no sé. Algunos más que no nos hayan seguido. Que les han ayudado todo lo que hicimos en el torneo. Del norte, del sur y hoy. En estas dos fechas que tuvimos ayer y hoy. De la Ulcer League. Aquí. Nos pueden seguir. Sacar un screen. Después acompañarnos. Si me querés, llename la bandeja de mensajes que te voy a seguir contestando después. Todos los que fueron poniendo comentarios en la foto. Les voy a leer absolutamente a todos. Dejad corazón a todos. Y si me llenaron la casilla de mensajes. También les voy a ir respondiendo uno por uno. Porque la verdad es que todo el cariño que nos dieron. Es inmenso. Y es el mejor premio que nos pueden haber dado. Realmente. Nosotros comenzamos a relatar Prefire. No hace tanto. Desde. No hace el relato. Contaba su historia. Vamos, crack. Prefire tampoco tiene mucho. Tiene dos años de monedas. Claro, pero mirá la comunidad que tiene. Y es enorme. Es enorme. Es gigante. Y el cariño también, chicos. Realmente agradecemos un montón a todos. A ustedes por eso. Si no los pude leer en vivo. Dejame el mensaje. Así te voy a responder. Aunque sea mañana o en la semana. Porque seguramente vamos a estar grabando más torneos. Hay uno confirmado. Eso es enorme. No podemos decir nada. Pero hay uno confirmado. Para más adelante. Que ya se van a enterar. 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 Nos vamos a volver a ver. Eso es lo bueno. Y nos vamos a volver a ver en diferentes lugares. Obviamente relajan los Prefire. Que honestamente nos terminó agregatando a ambos. Y la comunidad. Y la buena onda. Así que señoras y señores. Sin más preámbulos. Ponenme los alrededor de la ACF. A ver, a ver. Vamos a ver. Primer, segundo y tercer puesto. ¡Chabora! Vamos con esta tabla. ¡Vamos, caray! ¡Sí! ¡Vamos, caray! Con 5.593 puntos. El primer lugar entre ellos. Con 4.990 los matabotos. En el segundo lugar. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Con 4.788. El tercer lugar. Buena, fue con la última. La última. Salió el segundo. 3.000 para vos, team. Bien ahí. Nos pusimos la 10. Y montando solo. Sí, casi nos quedan ganando en TNB. Pero bien ahí. Si no fuera por esa primera partida. Creo que le faltó ponerle más puntos a los matabotos. Pero sí. ¡Guampa! ¡Guampa! Bien ahí, loco. Bueno, bien ahí. Bien ahí. Miren mi mouse para todo, bro. Los quiero mucho. La verdad, es un equipazo. Los quiero, Pota. Son muy buena onda. Bueno, a todos. A todos los queremos. A todos. A todos los queremos. Vamos, caray. Gracias por... Te repito. Las cosas que dijeron están muy mal. Las cosas que ustedes dijeron en torneo comprado y falso envío, lo que sea que digan. Está muy mal. Porque, aunque mi desempeño no fue el mejor, aguantamos al final y conseguimos el top en varias partidas. Y descalificaron a Luay porque obviamente comprobaron que tenía hacks. No van a descalificar a nadie que no usa hacks. Ni a nadie que no hace bugs. Recuerden que a Florta y a Aquiles los descalificaron una vez porque hacían bugs en el torneo. Nosotros no hacemos bugs. Nosotros no usamos hacks. Nosotros jugamos con lo que tenemos ahí. Y listo. Jugamos con la tablet. Normal. Jugamos con la PC. Normal. Nada de hacks. Nada de programas externos. Nada de bugs. ¿Sí? Tal vez hacemos nuestros bugs. Pero en partidas normales. Que no son torneos. Pero en torneos, no. Así que, gente. Ahorrese sus palabras. Que se ven muy mal diciendo eso. Y yo me despido. Dormir en mi camita bien contento porque ganamos el torneo en representación al Team Got. Y al Nahwara. Aunque el Nahwara no aparecía. Pero jugué yo. Jugó Parawik. Bueno, jugó Focus, que es el Nahwara. Cerve. Y Parawik, que son el Got. Y Fok también. Y yo casi que lo fui. Pero no sé. No sé por qué no lo hice. Los amo. Gracias a la gente que me apoyó. Y a la gente que estaba tirando. También gracias por acompañarme, cracks. Porque estuviste ahí presente en el directo. Así que. En serio. Muchas gracias. A la gente que no me sigue. Sígame si no lo ha hecho. Y nos vemos mañana con un video nuevo. ¿Sí? Y con un directo nuevo. Los amo, cracks. Que tengamos buenas noches. Y que sueñen conmigo. No, mentira. Conmigo no. Que sueñen con la copa. Venimos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.